La Asociación de Empleados Públicos de Corrientes y la Asociación Correntina de Empleados Públicos trabajan permanentemente para brindar más y mejores servicios a sus afiliados. En ese sentido, el turismo social, que implica momentos de ocio a precios acordes al bolsillo de sus asociados, es uno de los puntales de estos gremios que buscan las mejores alternativas para las vacaciones de invierno que ya se aproximan. Los dos destinos preciados de nuestra República Argentina forman parte del turismo social con salidas en el mes de julio. El 18 con transportación en micros saldrá al contingente con destino a las Cataratas del Iguazú, una excursión de cinco días y tres noches con régimen de media pensión y recorrida por el Parque Nacional Iguazú, Represa Itaipú, Ruinas de San Ignacio y Minas de Guanda, entre otros sitios de interés. Por otra parte, el 19 de julio partirá la delegación de afiliados que visitará la provincia de Mendoza. Serán siete días y cinco noches con pensión completa y city tour por la capital, además de excursiones a alta montaña, viñedos y olivares y cena con peña en las termas de Cacheuta. Las contrataciones con forma de pago muy acomodadas se realizan únicamente en Ñanderoga, la sede del gremio, ubicada en Curuzucuatiá, 1458, en el barrio Progreso. Damos una vuelta de página y priorizando el bienestar del grupo familiar, les recordamos que en la sede del gremio se emplaza el Policonsultorio San Camilo, que ofrece todas las prestaciones médicas sin cobro de plus, que se complementa con el servicio de farmacia con medicamentos genéricos a un costo accesible. A esto se suma la vacunación antigripal, gratuita para sus afiliados, todos los días en horario vespertino desde las 17 horas, una práctica que se repite desde hace varios años. Bajo la protección de Nuestra Señora de Itatí, cuya imagen recibe a quienes los visitan, les esperan a todos los interesados, con una atención cordial y una mano amiga, siempre dispuesta a solucionar las inquietudes que se presentan. Asociación de Empleados Públicos de Corrientes y Asociación Correntina de Empleados Públicos, dos gremios que trabajan permanentemente para sus afiliados, Secretario General Roberto Justo Thompson.